Los melanoides de tuberculata me tienen ya hasta las narices porque he tratado el acuario con Lamper en tres o cuatro ocasiones y cuando te piensas que están muertos siempre, siempre terminas viendo alguno que sí, que soy consciente de que permanecen los huevos enquistados y luego cuando tú retiras el medicamento pueden volver a salir pero estos son los mismos